Vamos a presentar una primicia que dice así, me acompaña Me dices que ya te vas, me dices que ya te vas Olvidando mi amor, olvidando mi corazón Si piensas que lloraré, si piensas que sufriré Por el daño que me hiciste, te equivocas de estar Por tu amor yo buscaré, por tu amor no sufriré Cantando yo seguiré, cantando yo estaré Las penas del corazón se olvidan con otro amor Cantando yo seguiré, cantando yo estaré Las penas del corazón se olvidan con otro amor Y las manos de arriba activa la mano Cantando yo seguiré, cantando yo estaré Añalando corazones, oye a la linda Rafael Me dices que ya te vas, me dices que ya te vas Olvidando mi amor, olvidando mi corazón Olvidando mi corazón, si piensas que lloraré, si piensas que sufriré Por el daño que me hiciste, por tu amor no sufriré Cantando yo seguiré, cantando yo estaré Las penas del corazón, si piensas que sufriré, cantando yo estaré Las penas del corazón, se olvidan con otro amor Y levanten la mano, la mano hacia arriba ¡Pasas arriba! ¡Leguita Rafael! ¡Díjelo! ¡Eso es un sentimiento, un chocación! ¡Recorrido por tu bebé luz! ¡Recorriendo a puestas, tierra y selva! ¡Con cual es musica! ¡Super! ¡Fuegón pegado! Me dices que ya te vas, me dices que ya te vas Olvidando mi amor, olvidando mi corazón Si piensas que lloraré, si piensas que sufriré Por el daño que me hiciste, que equivocas de esas Otro apoyo buscaré, por tu amor no sufriré Cantando yo seguiré, cantando yo estaré Las penas del corazón, se olvidan con otro amor Cantando yo seguiré, cantando yo estaré Las penas del corazón, se olvidan con otro amor ¡Finicia! ¡Lugar reciente! ¡Sabroso! ¡Sstop organisations! ¡SCCERRENO! ¡Suspect! ¡Sopé! ¡Fuegón pegado! Arriba todo el mundo Arriba la gente más alegre Arriba la gente más alegre Arriba la gente más alegre Arriba para las bandas de laditos Las banditas para arriba mi bendito Las banditas para arriba mi danito Las arriba para las banditas